A pesar de lo fuerte que ha pegado la pandemia en Brasil, que llevó a la cancelación por parte de las autoridades de Río de Janeiro a suspender todas las actividades relacionadas a carnaval, un hombre se ha empeñado en celebrarlo. Vestido con un traje alegórico, con un aparato de música colgado al cuello y repartiendo flores, representa una alegría para los residentes de Santa Teresa, que buscan un poco de alivio a las lúgubres noticias diarias sobre el aumento de la infección de COVID y una economía tan valiante. Anilson Costa, de 42 años, normalmente se prepararía para las mundialmente famosas celebraciones callejeras que tienen lugar cada año. Con la fiesta cancelada, se reajustó a una versión más modesta, pero aún entretenida de los coloridos desfiles que acostumbraban a deleitar a los residentes y turistas durante el carnaval. Costa ha estado organizando un mini carnaval todos los fines de semana desde el comienzo de año, una manera de alegrar el ambiente durante un tiempo sombrío en el que Brasil ha registrado más de 200.000 muertes por COVID-19, con casi 27.000 en Río. El gobierno federal de Brasil anunció la semana pasada que el país comenzará un programa de vacunación a nivel nacional en febrero, con el que espera controlar la pandemia. Mílex Edurán, Associated Press.